que tal amigos de paquete enteres con raquel infante con nosotros rafael montero dominicano de los astros de houston montero bienvenido a paquete enteres que placer tenerte gracias gracias a ti y estamos bien gracias a dios montar hablemos un poquito de tu carrera con el conjunto de los astros de houston anteriormente con los new york mecs hablan un poquito de la experiencia en el béisbol de grandes villas ha sido un trayecto un poco incómodo para mí difícil pero nada siempre me han tenido la fe en dios y aquí están los resultados cuando tú dices que ha sido un proceso incómodo porque tú sabes donde vino ya que lo que fue la operación de mito millón fue un proceso difícil pero siempre mantuve la frente en alto y gracias a dios estamos por aquí de nuevo pero el proceso de la recuperación fue difícil para ti sin embargo tienes récord de tres y cero en estos momentos si yo digo que fue difícil porque lamentablemente tú sabes que es una operación donde ya te cortan músculo te ponen otro y ya uno no sabe cómo va a venir un poco difícil pero nada agradecido de dios cada día físicamente en estos momentos estás al cien por ciento si yo creo que ya estoy al cien por ciento ya gracias a dios hablar del conjunto de los astros de houston puntero en su división hasta donde veremos este conjunto de los astros en esta temporada campeón de la serie mundial si yo quiero montero una cosa y otros lanzadores dominicanos muy buenos también en el equipo ahí está frank verdes ese jugador que tú dices no es mi rooming aquí no yo siempre trato de llevarme bien con los dominicanos americano todo que yo creo que es lo importante en un equipo en qué tipo de lanzador tú te consideras no yo me considero cualquier lanzador en cualquier situación yo no tengo que ver sea en el tercero o cuarto y ni siempre yo trato de hacer mi trabajo lo más impresionante que te ha pasado en tu carrera en grandes ligas que tú digas wow ese es mi momento número uno nada ahora aquí es lo donde yo considero que ya creo que dios me dio la oportunidad ya hasta que dios quiera que decide la mentalidad montero eco como se maneja esa parte para mantener los pies sobre la tierra estando en el béisbol de grandes liga no eso yo creo que que eso yo lo veo fácil porque simplemente lo que tú tienes que mantenerte y mirar especialmente yo de dónde de dónde viene y si eso me ayuda siempre a estar mantener los pies sobre la tierra que te dicen monte porque ese como el monte es como de montero y ellos cortan el apellido y me dicen así mucho de ese desde la del monte o es de siempre y me dicen desde los meses monte y me dice rafi también la diferencia de jugar en nueva york y jugar en houston no yo creo que tú sabes un poquito más de adrenalina y eso pero yo creo que es lo mismo la misma pelota y todo muchísimas gracias por regalarme estos minutos para toda la república dominicana deseamos todos los éxitos del mundo y que sepas que te estamos dando seguimiento gracias gracias muchísimas gracias continuamos